No olvides Jehová es quien te unió Aceite de lo alto derramó en ti No olvides Lo que le pasó a Saúl Por desobedecer Su reinado Dios quitó Samuel lloraba a Saúl Habiéndolo desechado Jehová Dijo Jehová A Samuel Hasta cuando llorarás A Saúl Habiéndolo desechado Jehová Para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite De mi herencia y de Belén Porque de sus hijos Me he provisto de rey Samuel lloraba a Saúl Habiéndolo desechado Jehová Dijo Jehová A Samuel A Samuel Hasta cuando llorarás A Saúl Habiéndolo desechado Jehová Habiéndolo desechado Jehová Habiéndolo desechado Jehová Para que no reine sobre Israel Te llena tu cuerno de aceite Llena tu cuerno de aceite De mi herencia y de Belén Porque de sus hijos Me he provisto de rey No permitas tú Ser desechado por el rey Mucho menos esperar Lo que le pasó a Saúl Samuel lloraba a Saúl Habiéndolo desechado Jehová Dijo Jehová A Samuel Hasta cuando llorarás A Saúl Habiéndolo desechado yo Para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite Llena tu cuerno de aceite De mi herencia y de Belén Porque de sus hijos Me he provisto de rey Samuel lloraba a Saúl Habiéndolo desechado Habiéndolo desechado Jehová Dijo Jehová A Samuel A Samuel A Samuel Hasta cuando llorarás A Saúl Habiéndolo desechado Habiéndolo desechado Jehová Para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de Israel Llena tu cuerno de aceite De mi herencia y de Belén Porque de sus hijos Porque de sus hijos Me he provisto de rey De mi herencia y de Belén 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 Sua